En el año 2006, Volition y THQ lanzaban al mercado Saints Row, una suerte de sandbox inspirado en la serie GTA, que llegó a tener la suficiente repercusión como para convertirse en una exitosa franquicia. Si bien es cierto que bebió bastante de la archiconocida franquicia de Rockstar, no lo es menos que se trató de un videojuego con su propia personalidad y que se distinguía lo suficiente como para poder coexistir con ella. Y por eso hoy vamos a repasar sus inicios y a hablar sobre sus méritos, sus defectos y su repercusión. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Xbox 360 había sido lanzada a finales de 2005 y ya desde sus primeros meses de vida, el anuncio del nuevo proyecto Devolution se convirtió en una de las grandes sorpresas y en uno de los títulos más deseados dentro de la plataforma. Si bien terminó apareciendo en agosto de 2006 como un exclusivo de 360, el proyecto realmente nació como un juego que pretendía ser lanzado en PlayStation 2 y en GameCube y del que inclusive se llegó a plantear su adaptación para Wii. Esta versión inicial, que nunca llegó a desarrollarse por completo y que jamás se publicó, se conoció internamente como Bling Bling. Lo que ocurrió con este planteamiento inicial fue sencillo. La generación de las 128 bits estaba llegando a su fin y tanto en Volition como en THQ decidieron que tendrían mayor repercusión y oportunidades de éxito si creaban esta nueva IP y la lanzaban durante los primeros compases de la séptima generación. De este modo se mantuvieron las bases de inspiración del proyecto, un entorno gangsta en el que diferentes bandas luchaban por la dominación de diversos territorios, pero valiéndose del uso de la tecnología más puntera posible y asegurándose de que el título contaría con su propia personalidad, alejándose todo lo posible de su más inmediato rival. Y lo primero que hay que destacar es que esto realmente sucedió, porque si bien Saints Row se desarrollaba dentro de un mundo funcional que inevitablemente recordaba a cualquiera de las entregas de Rockstar para PlayStation 2, la obra de Volition se centraba en proponernos pertenecer a una banda, hacerla progresar y luchar junto a sus miembros para lograr conquistar los territorios que habían invadido otras bandas. Es decir, Saints Row venía a ser algo así como un simulador no realista sobre bandas barriobajeras en lucha, y su núcleo era un mapeado vivo que íbamos conquistando territorio a territorio y cuyos barrios podían ser invadidos de nuevo por las bandas rivales, por lo que no bastaba simplemente con ocuparlos, también había que mantenerlos. El título comenzaba con la creación de un personaje personalizado, pudiendo valernos de un editor bastante completo en su momento, pero que hasta su segunda entrega no alcanzaría las cotas de genialidad que se le suelen atribuir a la saga en cuestiones de personalización. Y una vez definido a nuestro gusto, se nos ponía en ambiente. Nuestro protagonista, un personaje sin voz y sin nombre, es salvado del ataque de una banda rival por los Third Street Saints. Este suceso hace que nuestro protagonista decida unirse a ellos y combatir a las tres bandas rivales, los Vice Kings, los Carnales y los Website Rollers, que están asolando la ciudad de Stillwater, convirtiéndola en un territorio en guerra constante que cada vez es más peligroso e inseguro. De esta forma comenzamos a realizar misiones para los Saints, pero con un enfoque mecánico distintivo. En Saints Row debemos hacer que nuestro respeto o el de la banda crezca constantemente, por lo que para poder realizar las misiones principales antes debemos llenar este marcador cumpliendo tareas secundarias. Reclutar prostitutas y matar a sus chulos. Proteger a los traficantes de drogas afines a los Saints. Realizar asesinatos por encargo, robar vehículos, realizar fraudes de seguro fingiendo atropellos y accidentes variados. Estas tareas eran de las más divertidas y llamativas en su momento. Ganar carreras, provocar todo el caos posible en determinadas zonas y otras tantas tareas oscuras de similar índole. Podría parecer bastante incorrecto y hasta de mal gusto. Y joder, en el fondo así es. Pero es que Saints Row planteaba todas estas acciones de una forma muy cómica y exagerada, evitando provocar o promover y enfocándose a un público adulto. Por un lado, este planteamiento de ganancia de fama o de respeto tenía sentido y funcionaba perfectamente durante las primeras horas de juego, pero terminaba por convertirse en un requerimiento demasiado forzado cuando se convertía en la tónica. ¿Que querías acceder a misiones principales para seguir la trama? Pues no te quedaba otra más que llevar a cabo una y otra vez misiones secundarias. Y aunque había variedad y todas tenían su punto, digamos sencillamente que podías acabar hasta las pelotas de repetirlas una y otra vez. Una vez ya ganada la fama suficiente, optabas a realizar misiones centradas en cada una de las bandas rivales. Pudiendo elegir libremente por cuál optar, podías cumplir todas las misiones contra los Vice Kings y hacerte con sus territorios, por ejemplo. O ir variando y cumpliendo misiones contra las tres bandas. Estas misiones resultaban variadas y constaban de todo tipo de tareas. Protagonizar persecuciones, secuestros, colocar bombas, liberar cuarteles generales de otras facciones, hacerte pasar por otra banda rival y provocar a la policía. Robos variados, un poco de todo y con una ejecución bastante buena. Aunque cabe destacar que en ocasiones podías encontrarte con algunos problemas de desarrollo, sobre todo relacionados con el comportamiento de la inteligencia artificial, que podía romper la lógica de ciertas misiones sin comerlo ni beberlo. Por ejemplo, recuerdo una fase en la que debía proteger a un camión que había robado un compañero de banda y que me vio obligado a repetir tres veces porque la inteligencia artificial se estrellaba y se quedaba bloqueada en distintos lugares, convirtiéndose de esta forma en imposible de defender. Esto sucedía de forma puntual, pero sucedía. En otro orden de cosas, Saints Row nos proponía, además de participar en misiones principales y en actividades secundarias, acceder a diferentes servicios repartidos por toda la ciudad. Un cine en donde podíamos ver cinemáticas de la historia y repetir misiones cumplidas, tiendas de ropa en donde ampliar nuestro armario, salas de tatuajes y peluquerías, barberías para adaptar nuestro look, armerías y talleres, en donde se podían personalizar y tunear casi todos los vehículos. En conjunto, Steel Water se sentía rico y variado, y a la hora de la verdad proponía algo muy propio en comparación con GTA. A esto habría que añadir que el título de Volition hoy en día sería imposible de publicar, porque, bueno, ya sabéis que la censura está de moda y que la peñita adulta de nuestros días no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción. Es más, piensan que la ficción se traduce en realidad. Oh my god. Por suerte, en 2006, a Volition y al 90% de la población occidental les sudaba la polla ser incorrectos en un videojuego. Y en Saints Row hay explosiones, asesinatos, prostitución, drogas, sangre, un lenguaje soez hasta la médula y miles de líneas de diálogo que mejor no voy a relatar. Es parte de su esencia, y si bien no es obligatorio para destacar, la libertad de expresión es ejercida de forma ejemplar. Y quiero insistir, esto era un juego para adultos. Otros puntos propios a destacar serían la posibilidad de reclutar seguidores, según llegábamos a nuevos niveles de fama, recibir recompensas económicas en forma de tributos, según conquistábamos más territorios, y poder aumentar nuestro nombre y el de los Saints mediante la generación de caos por toda la ciudad, haciendo que subiese el nivel de persecución de la policía de Stillwater y provocando que nos llegasen a perseguir helicópteros y hasta cuerpos especiales. A niveles técnicos, Saints Row fue una de cal y otra de arena, ya que empleaba técnicas muy llamativas y muy punteras, como unos sombreados increíbles, personajes con un policón altísimo, unas texturas con volumen muy conseguidas, efectos de deformación y de partículas bastante punteros, ciclos de día y de noche, clima cambiante, una representación del agua y de sus reflejos que superaban mucho a todo lo visto en la era 128 bits, pero que a su vez contaba con un diseño conceptual bastante pobre y con unos entornos algo desangelados. Se le notaba muy moderno y muy puntero, pero a la vez algo feote en su conjunto. En términos generales, fue un título llamativo, lo suficientemente distintivo para con el resto infinito de clones de GTA, y logró cierta audiencia y fama pese a ser exclusivo de la consola de Microsoft. Contó también con una genial banda sonora, increíble, muy al estilo de GTA, con varias emisoras y multitud de artistas de renombre, y con una trama simple pero bastante acertada para con lo que buscaba, contarnos una historia sobre pandillas y pandilleros sin querer resultar realista, profunda o trascendente. Puede que contuviese ciertos errores y que contase con algunos problemas de diseño, pero a nivel jugable presentaba un modelo de combate bastante meritorio. Si a mí me preguntáis, tanto con armas de fuego como cuerpo a cuerpo, mejor que el de GTA, y con un modelo de conducción efectivo aunque no perfecto. Diría que más que compararlo a día de hoy con Grand Theft Auto, yo lo compararía con el mítico Crackdown, que también es un título de conquista de territorios y mucho más arcade que GTA, pese a contar con su propio sistema de juego. Saints Row logró vender con el tiempo más de un millón de copias, y fue todo un éxito en su lanzamiento, lo que provocó que Involition se pusiesen casi de inmediato con una continuación, que ya avisó que superó en todo al primero. No fue perfecto, pero sí bastante único. No tuvo la mejor de las narraciones, pero su intención no era esa. Y no superó a la genial saga de Rockstar, pero logró crear su propia identidad, y sobre todo no fue el más correcto, pero pudo ser como le dio la gana a sus creadores. Hoy en día puede sentirse limitado en no pocos aspectos, pero sigue siendo un título con una personalidad muy propia y que es recomendable a todas luces. Así que, si no lo habéis jugado, dadle un tiempo. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con Saints Row 2. Hasta entonces, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!